Siéntelo, no hay duda Conquistando tu corazón Marviva Los inspiradores de tu nueva historia Piura Perú Esta vecinita siempre está De reportera de mi vida Mi amorcito yo no sé De lo que se entera que hacemos Mi vecina no se cansa Hay un marido creo que quiere Comentando de aquí a allá Siempre pasa así su vida Comentando de aquí a allá Siempre pasa así su vida Reportera ya le dicen Nuestra vida todo sabe Ay vecinita que te pasa Deja vivir nuestra vida No te metas, no te metas Que así somos felices Nos amamos, nos queremos Envidiados siempre somos Vecina, vecina ¿Qué es lo que pasa? Vecina, vecina Ahí nos queremos Y siempre juntitos los dos Nos amaremos siempre así Chela pa' ya, chela pa' acá Y muy felices con mi amor Ay esa vecinita Ay esa vecinita Mucho se mete en mi vida Su marido creo que quiere Marvin Lina gather Marvin Línea Conquistando laquería Conquistando otra vez De mi vida Esa vecinita Siempre está De reportera De mi vida Mi amorcito Yo no sé De lo que se entera Que hacemos Mi vecina no se casa Hay un marido Creo que quiere Comentando De aquí a allá Siempre pasa Así su vida Comentando De aquí a allá Siempre pasa Así su vida Reportera Ya le dicen Nuestra vida Todo sabe Hay vecina ¿Qué te pasa? Deja vivir nuestra vida No te metas No te metas Que así somos felices Nos amamos Nos queremos Envidiados Siempre somos Vecina Vecina ¿Qué es lo que pasa? Vecina Vecina Ahí nos queremos Y siempre juntitos Y siempre juntitos Los dos Nos amaremos Siempre así Chela pa' ya Chela pa' acá Y muy felices Con mi amor Vecina 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 ¿Qué es lo que pasa? Vecina Vecina Ahí nos queremos Y siempre juntitos Los dos Nos amaremos Siempre así Chela pa' ya Chela pa' acá Y muy felices Con mi amor Melody Studios Perú Zapatea Con Marviva La 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 Música ¡Va! La 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 Gracias.